En camino, DJ, DJ, sonido, Jump, 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 Jump Desde Zacateco, Tlaxcana, sonido gitano Desde Zacateco, Tlaxcana, sonido gitano Sonido gitano, sonido gitano La empresa número uno en México. Fan-fan-fan-fan-fan-fan-fantasma. Partenón. Hermanos Garay. Es Partenón. Fanático. Fan-fan-fan-fan-famoso. Jasso, la voz. Barroco, Stereo, Stereo, el majestuoso, Partenón, Partenón, sonido C-C-C-Casanova, Partenón, oye Ramón, ponme una canción chingona de la matancera, para que vean que los de Tepito si sabemos bailar, Changa, es el número uno, en la Ciudad de México, Ramón Rojo Villa, México Distrito Federal.